Es visible la crisis de la basura en Cancún. Calles, esquinas, contenedores y hasta las fachadas de las casas rebosan de bolsas de basura. Y lo peor está por venir. Entre olores fétidos, moscas, gusanos, ratones y animales muertos, está generando a corto plazo focos de infección. Hace semanas que habitantes de diferentes zonas viven y conviven a diario con estos escenarios insalubres. Lo viví en carne propia al realizar recorridos por varios fraccionamientos y regiones populares como Villas del Mar, Villas Otoch, Paraíso Maya, Urbi, Ciudad Natura y regiones como la 91, 92 y 94. Sentí el olor a la mortandad. Sentí el zumbido de las moscas. Ver el nacimiento de gusanos entre la contaminación de la basura. Fue realmente desagradable. ¿Qué están haciendo las autoridades para solventar esta situación? Es triste ver como los niños no pueden salir a jugar. Las amas de casa se quejan que no pueden comer a gusto ni dejar la puerta abierta para refrescarse, pues entran los insectos y el mal olor. Ahora la crisis se complica aún más. Solo 35 camiones de 60 recolectores de basura están operando en la ciudad. Y por si fuera poco, unos 200 trabajadores de la empresa Inteligencia México están en paro laboral por falta de pago del reparto de utilidades y descuentos en su salario. ¿Qué pasaría si los ciudadanos se organizan para llevar la basura al ayuntamiento de Benito Juárez o a la entrada de la zona hotelera para ver si así despiertan de su letargo? Irle responden al pueblo, pues bien son buenos para ir a pedir el voto y luego se olvidan de cumplirles. Hoy Cancún vive entre basura y una triste realidad. Y así van a pasar los días. Sin ser ave de mal agüero, las cosas se van a complicar ante una concesionaria irresponsable. Una autoridad tibia que no tiene mano dura para hacer cumplir el contrato y ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Toni Salmerón, desde mi esquina.